...el honor que me han concedido al designarme para dirigir estas palabras a mi amiga, compañera y maestra. Hoy homenajeamos con la distinción a la trayectoria a Ketty, alguien muy especial, alguien que nos regaló bellos momentos, compartiendo su sabiduría, su cariño, su paciencia y su dedicación. Su enorme compromiso con la comunidad educativa de la escuela normal la hace merecedora de ésta. Fue preceptora, profesora y miembro visible de la asociación cooperadora junto a Norma, Ruth, Beto, Daniel, Teresa, entre otros, que protagonizaron hitos en la historia de nuestra escuela. La experiencia vivida con vos nos hizo comprender el verdadero significado de la unión, la solidaridad, la alegría y la confianza. Entiendo que en tu carrera, como pilares, se levantan algunas certezas. La certeza de haber elegido lo correcto y lo perfecto en tu vida con este trabajo. En segundo lugar, que el aula y esta escuela es el espacio más intenso para transmitir y construir conocimientos, en torno al cual, como docente, te involucraste entrañablemente con tus afectos. Tal vez sea este el espacio que más extrañaste, porque aún quedan muy frescos en nosotros los recuerdos de dramatizaciones, vidrieras, cuadros vivientes, jornadas de planificaciones, viajes educativos. Quedaron fantasías, historias, anécdotas, buenos y malos momentos compartidos. Miles y miles de recuerdos que hoy se agolpan en la memoria como queriendo salir. Recuerdos que, aunque parezcan lejanos, nunca podrán ser olvidados. Horas de trabajar juntos, de intercambiar ideas, divertirnos y siempre, pero siempre, apostar a nuestros alumnos y a nuestra amada escuela. No quisiera perder la oportunidad de hacer referencia a tu desenvolvimiento. Te tocó realizar sueños propios y ajenos en tiempos difíciles. Y después, nada fue fácil, ni tuvo dado de por sí. Y demandó repensar en su totalidad muchas situaciones, que eran nuevas. Nueva currícula, reincorporar alumnos, homenajear a los caídos, elaborar propuestas de convivencia, entre tantas otras. A lo largo del tiempo, Dios pone en nuestro camino a diversas personas que son difíciles de olvidar, porque han dejado una huella importante en nuestro corazón al acompañarnos en una etapa de nuestra vida. Sin embargo, no podemos quedarnos junto a ellos, pues vivimos en un tren en donde tenemos que bajar en alguna estación. Gracias, Ketty, por este vagón de buenos recuerdos y por el legado que dejas en cada uno de todos nosotros.